La responsabilidad de los padres de familia continúa al no enviar a los niños a clases en tiempo de pandemia, dijo la docente Lesbia Rodríguez, integrante de la unidad sindical magisterial. La unidad sindical magisterial está monitoreando el reintegro de los alumnos a los centros escolares hoy 21 de julio. Muy satisfechos al notar que la responsabilidad de los padres de familia continúa con la decisión de no enviar a sus hijos a las clases presenciales. Llegan a dejar las guías de estudio ya contestadas y los directores orientan que no se las reciban. Que lleguen los alumnos a dejarlas. Les dicen a los maestros que se metan a sus aulas diciéndoles que si un alumno llega, a uno se le va a dar la clase. La asistencia es de dos o tres alumnos por aula. No creemos nosotros que esto le está dando resultados al gobierno como ellos esperaban. Los epidemiólogos a nivel mundial están expresando que el contagio en niños y jóvenes va en aumento. El gobierno que nos desgobierna no le interesa eso y manda a que continúen las aglomeraciones como pasa en los centros de estudio. De igual forma, los alumnos que tienen que tomar rutas de buses para llegar a su centro. El hecho que los hospitales no estén llenos de enfermos con COVID-19 no significa que ya no exista la emergencia por el virus, dijo la docente Rodríguez. Algunos piensan que ya esta emergencia está disminuyendo porque no ven que los hospitales están rebalsando. Pero esto se da por la decisión de los familiares de cuidar a los contagiados en sus casas, ya que de otra forma solo les avisan que murieron. Nosotros esperamos que el turno vespertino de igual forma los alumnos no se expongan, ya que jóvenes de repente creen que son inmunes y se arriesgan más que los pequeños del turno matutino. Para Noticias 12, Castalia Zapata.